Bienvenidos a un nuevo episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Este será un episodio especial porque hablaré sobre los diálogos socráticos y será en torno a una formación docente, por lo tanto será una grabación en ese ámbito. Espero que lo disfruten y que lo lleve a la reflexión. ¿Por qué diálogos socráticos y por qué socráticos? Duró 50 minutos y se oía al profesor que estaba dictando la clase y durante todo ese tiempo no se escuchó a ningún estudiante interrumpir y alguien dijo en la sala, ¡qué maravilla! Lo que logró el profesor, que durante 50 minutos los alumnos estén en silencio. Para mí eso es lo más lejano a lo que uno debería lograr en un round porque uno lo que tiene que lograr es que haya una interacción. Entonces si tengo a los alumnos durante 50 minutos en silencio quiere decir que no les dé la posibilidad de ni siquiera expresar una duda. Tan solo ellos tienen que asimilar lo que creo que es conveniente para ellos pero que no puedo ni siquiera confrontar. Y esa es la idea de por qué diálogo. Diálogo porque los griegos, Platón, quizás uno de los dos más grandes filósofos de la Antigua Grecia hablaba de diálogos y la palabra diálogos significa conocimiento entre dos. Logos es conocimiento, ya es algo que se diversifica. Y no solo es conocimiento, también es palabra creadora, ¿no? Por eso aparece en las escrituras lo primero, pues, en Logos. Entonces lo que en realidad nos dice Platón es que el conocimiento se construye a partir de la conversación. Es decir, se construye a través de alguien que pregunta y alguien que va a responder. Y no nos podemos olvidar que Platón fue discípulo de Sócrates. Si consideramos que Sócrates ha existido, para algunos es un invento literario de Platón, pero eso no nos importa ahora. Él, al ser discípulo de Sócrates, nos cuenta que Sócrates tenía una forma muy particular de enseñar que era preguntando cuando a él le hacían una pregunta o repreguntaban. ¿Por qué? Porque Sócrates no consideraba que el otro fuera una tabla rasa al que no habría que enseñarle, sino que el conocimiento ya estaba adentro de cada uno. Y entonces había que ayudarlo a salir. Esa técnica se llama mayéutica. ¿Y por qué? Porque la madre de Sócrates era partera. En griego era maya, en la antigüedad. Entonces, Sócrates lo que piensa es cómo hacer para dar a luz el conocimiento. Es decir, el mismo trabajo que se hace su madre con cuerpos físicos, él lo quiere hacer con las ideas. Entonces, para Sócrates, además, el conocimiento no es algo que se pueda descubrir desde afuera, sino que es algo que nace desde adentro, pero que hemos olvidado adentro. Porque para los griegos, la concepción del mundo de los griegos, es una concepción un tanto fatalista, trágica, como sus mitos, porque los griegos piensan que nosotros atravesamos dos ríos en nuestra existencia. El primero es al nacer. Nacemos y venimos de algún lugar. Morimos y vamos hacia un lugar. Eso lo tenía muy claro. Es decir, cualquier griego común y corriente tenía medianamente ese pensamiento. Seguramente, si yo voy a un foro cualquiera y pregunto, ¿qué opinan ustedes? ¿Hay algo después de la muerte? Y algunos dirán sí, otros dirán que no. Otros creerán que hay un mundo celestial. Otros que nos encontraremos en algún lugar. Otros que pueda haber infierno. Para los griegos había algo muy claro. Íbamos a un lugar. Y ese lugar a donde íbamos era el inframundo. Era fatal, además. No había una esperanza post-mortem. Pero también creían que veníamos de otro lugar. Y ese lugar era el mundo de las ideas. Y después San Agustín, mucho más adelante, lo va a denominar el reino de Dios. O el mundo de Dios. Es decir, las ideas donde ha sido todo creado. Donde está el arquetipo primigenio de todo lo que va a ser materia. Y como es idea, es inmaterial. Es espiritual. Y todo lo que existe en el mundo material, tan solo es manifestación de la idea. Que está en otro clan. Pero una idea como es eso, una idea. Y la materia es imperfecta en relación a la idea. Nunca puede ser. Pero lo que nos quieren decir los ríos es, nosotros ya conocemos en su ideal, por eso es perfecto. Nosotros relacionamos lo ideal con lo perfecto, ¿no? Entonces nosotros, antes de nacer, habitamos ese mundo ideal. Porque también somos nuestra propia idea. Y luego, cuando cruzamos un río, que es el río del olvido, el río Leteo, que tiene el mismo nombre que la madre del dios Apolo, el dios del sol, Leto. Cuando nosotros atravesamos ese río al nacer, nos olvidamos de todo. Y cuando conocemos, y esto va a decir Sócrates en un diálogo con Menón, que es un esclavo que está en el banquete comiendo con ellos. Entonces, él va a decir nosotros, no, cuando conocemos, en realidad, recordamos. Es algo muy similar a el famoso Eureka, ¿no? Que algo, cuando Arquímedes descubre, dice, se encendió la lámpara, ¿no? Eureka, recordé en realidad, no descubrí, recordé, capté la idea. Bueno, si la captación de una idea, para los griegos, era la recordación. Entonces, el conocimiento era una construcción hacia adelante, por lo menos hasta Platón. Después Aristóteles va a plantear otra cosa, ¿no? Pero hasta Platón era un recuerdo. Y este recuerdo podía salir a la luz mediante el diálogo. Si no, no salía a la luz. Entonces, tenía que haber un ir y venir de preguntas y respuestas. Entonces, diálogo es un poco por eso, ¿no? Porque si consideramos que el otro tan solo es un recipiente que debe recibir y que yo soy la luz y la idea, está bien, mi clase tiene que ser una clase donde nadie puede hablar. Ahora, si yo creo que el conocimiento es una construcción en relación a que el otro tiene algo para aportar, entonces tiene que haber, diálogo, en la clase tiene que haber una ira y vuelta. Porque estamos en pleno siglo XXI y a mí me cuesta pensar que todavía se pretenda que las clases sean en silencio y que sea considerado hablar un acto de indisciplina. Es de locos. Es de locos. Entonces, pero así estamos en las escuelas. En general, ¿eh? Es decir, acá no se salva ninguna pedagogía. Es decir, todavía consideramos que el moverse puede ser un acto de disciplina. Cuando nadie puede aguantar en el día, en esta era, seis horas sentados sin moverse. Pero pretendemos que un niño y un joven que más necesitan moverse, por una cuestión fisiológica pura, estén quietos. Entonces, es muy complejo. Y fíjense que otra sabiduría podemos rescatar de estos mismos griegos, los platónicos. Por eso se dice el amor platónico, es el amor ideal. No es material. No llega a ser materia. Fíjense, ¿no? De ahí viene la idea. Pero otra cosa que sabían Platón, Sócrates y los demás griegos, era que para poder pensar mejor, había que comprometer otra parte del ser humano, que es el sistema metabólico. O sea, Steiner cuando nos describe al ser humano, nos dice que el ser humano tiene tres aspectos. No es triemembrado, porque tiene una mente, es decir, un sistema neurosensorio, tiene un alma, un mundo anímico, donde aparecen los sociales y los sentimientos. Y además tiene un mundo politico y metabólico motor. Es decir, donde también aparece la voluntad. Y en este sistema metabólico motor está nuestra digestión, por supuesto. Y entonces los griegos, para hacer filosofía, comían. Por eso el banquete es el banquete. Por eso los hedonistas se llenaban de comida, de grandes rojares, para después poder pensar mejor. Porque sabían que había, no sabían, no lo podían expresar porque no tenían escáneres como la neurociencia, pero sí sabían que algo ocurría en el pensamiento. Y que entonces, lo que sí nos dice la neurociencia hoy, es que hay mayor sinopsis cerebral cuando lo metabólico motor está en funcionamiento. Es decir, que había muchos profesores antes que muy audazmente decían, les doy un caramelo a los niños para que piensen más. Tenían razón, pensaban que era el azúcar. Lo que sucede es que cuando se compromete lo metabólico motor, hay mayor sinopsis cerebral. El movimiento, por ejemplo, también es bueno. Eso también sabían otros griegos, como Aristóteles. Aristóteles caminaban por el peripatos, que es el patio, por eso sus discípulos eran los peripatéticos, los que caminan en el patio. ¿Por qué enseñaba caminando? Porque sabía que así se comprendía mejor. Entonces, aquí ya nos encontramos con algo, ¿no? Con otros actos de indisciplina. Actos de indisciplina son entonces... Esperen que voy a silenciar a todos. Actos de indisciplina son entonces comer en clase, hablar en clase y moverse en clase. Todo eso, en realidad, son situaciones que promueven un mejor entendimiento, una mejor sinapsis cerebral. Tales también daba clases caminando, no era solo Aristóteles, ¿no? Es decir, que había como dos escuelas, las de los que caminaban y las de los que comían. Y, por supuesto, siempre con diálogo. Esto era algo... Esto es algo que estaba presente, ¿no? Entonces, en la construcción entre dos. Por eso, diálogos y por eso, socráticos. Porque lo que se pretende es que no hay uno que realmente introduce el saber, sino que ayuda a parir el conocimiento. En ese sentido, de mayéutica. ¿Cómo nosotros podemos construir eso? Cuando una de las grandes obras literarias que fueron escritas desde la humanidad fue el Fausto de Goethe, piensa que Fausto es un erudito. Es una persona que sabe todo. Es el doctor Fausto. Y, sin embargo, está frustrado porque se da cuenta que lo que él sabe lo vuelve cada vez más ignorante. Es decir, una persona cuanto más sabe, más conciencia tiene de su ignorancia. Esto no es algo común ya en el ser humano, ¿no? Generalmente estamos conformes nosotros, los seres humanos, con lo que creemos saber y creemos que es suficiente. Solo cuando nos encontramos con algo que nos desafía lo que creemos saber, lo sumamos y ya tenemos igual que ya está. Es decir, no sentimos un anhelo de conocimiento como quizás sentía Goethe mismo en realidad, ¿no? Porque Fausto también es un erudito como no era él. Es decir, una persona que a los 11 años escribió una novela en 7 idiomas y que a los 8 años hizo un estudio de religiones comparadas en latín. Ese fue Goethe, ¿no? Entonces, este Dr. Fausto que él escribe está totalmente frustrado y lo que necesita es invocar a un ser que es Mephistófeles, que es un ser diabólico, para poder acceder a otro tipo de conocimiento. Pero lo interesante es que él va a acceder al conocimiento también mediante el diálogo con Mephistófeles. Lo hace solo. No es que él hace el pacto, Mephistófeles dice, eh, aquí el conocimiento. Toda la obra es un diálogo. Toda la obra es un diálogo con Mephistófeles. Y a partir de así, él va venciendo esta resistencia. Y si nos vamos a otra obra, ya de otro periodo, como por ejemplo el Pássefán, el Perseval, podemos ver cómo en realidad él va a llegar al Grial. Ya no es este conocimiento consciente que busca Fausto, sino que es algo, quizás ya está en otro umbral de conciencia, pero el Grial viene a representar justamente una sabiduría. Él puede acceder a la vida cuando hace una pregunta, es decir, cuando busca el diálogo y además cuando se encuentra con el otro. Empieza la obra diciendo, hablando de una calandria que tiene dos colores, dice, ¿no? El color negro y el blanco. Y todo el tiempo va a haber una polaridad. Y cuando estas cuestiones polares se enfrenten, como él con su hermano, como el Islam con el cristianismo, a partir de ahí aparece un crecimiento. Es decir, que siempre hay una propuesta dialógica en esa obra. Y eso lo podemos encontrar como fuente de conocimiento. Entonces, esta idea muy moderna, que es tomada de dónde, cuando los estados modernos fundan las escuelas lo hacen con una idea de poder reproducir los símbolos de los estados, ¿no? Pero ellos se fijan de dónde sacan el modelo pedagógico. Los sacan de la iglesia protestante que había empezado a enseñar a sus fieles para que pudieran leer la Biblia en alemán. ¿Y cómo se enseñaba? Desde el púlpito. Fíjense que desde así nace una manera de enseñar. Como si el docente fuera un sacerdote ¿qué es un sacerdote? Un vicario, ¿no? Es decir, es alguien que trae la palabra divina y la pone a los fieles, a los feligreses. Un poco esa es la imagen paradigmática del docente. ¿Qué imagínense esto? Contaba esta charla diciéndoles que es este docente que los tuvo 50 minutos en silencio. Era un sacerdote en la iglesia. Pero lo extraordinario fue que era valorizado. Qué buen docente. Sus alumnos lo interrumpieron en 50 minutos. Y eso es lo valorizado. Entonces es muy difícil para nuestros tiempos que corren a pesar de que estamos en el siglo XXI poder encontrar estas nuevas formas que puedan ayudarnos a que se pueda aprender más. De hecho, esto que el movimiento nos ayude a tener mayor sinapsis cerebral. Es decir, que nos ayude a comprender más en cuestiones de la ciencia dura, en cuestiones enteras exactas, por ejemplo. Pero creemos que en realidad más intelecto es lo que nos va a ayudar. Tenemos muchos casos reales de niños en escuelas que tienen dificultades para la lectoescritura y que después cuando aprenden algo de movimiento como por ejemplo andar en bicicleta o de equilibrio pueden aprender a leer y escribir. Entonces hay una relación directa entre lo que sería lo metabólico y el pensamiento. Esto es muy importante. Esta era la primera parte con la que yo quería un poco arrancar. Los tengo a todos en silencio como si fuera un sacerdote y ustedes tan solo fueran felices. Pero lo que les quería contar es que vamos a hacerlo como en dos partes. Esta es un poco una parte expositiva pero luego vamos a ir a una ya más justamente donde podamos encontrar un diálogo porque esa es otra cuestión. Cuando uno se encuentra con alumnos sobre todo jóvenes porque tenemos diferentes etapas en la educación. Sabemos que los niños de la escuela primaria tienen un anhelo de autoridad y entonces es mucho más fácil dar clases hasta aproximadamente un sexto grado que el niño lo que recibe del adulto es considerado como una palabra santa. Es decir ¿qué dice el adulto? Es sí. Es una autoridad para mí y se constituye solo una autoridad. Pero a medida que va creciendo ya no le sirve que un maestro le muestre el mundo. Ahora quiere empezar a descubrirlo por sí mismo. Entonces ya no va a haber un respeto hacia esa autoridad cuando esa autoridad lo que le viene a mostrar de este mundo que le quiere enseñar no tiene que ver con él. Habría como una pregunta inconsciente en el niño joven y ya en el joven estudiante que es esto que tú me traes ¿qué tiene que ver conmigo? Es esa pregunta. ¿Qué tiene que ver conmigo lo que estás trayendo? Es decir lo que tú tienes en tu disciplina que vienes a querer enseñarme ¿en qué momento se relaciona conmigo? Y no tiene que ver con el interés ¿no? Es decir sino con un interés quizás más profundo en todo caso que podría ser con una cuestión elínica con una cuestión evolutiva con una cuestión espiritual que podría dar una respuesta a ese a ese niño joven estudiante porque nosotros sabemos que el contenido es un medio para desarrollar capacidades no es un fin en sí mismo entonces más allá del contenido que nosotros estemos dando tenemos que ver que tiene que ver cómo resuena que en ese momento de crecimiento que está teniendo ¿no? Por eso pretender que el niño nos tome como autoridad solo porque nos plantamos frente a ellos es muy difícil después del sexto grado de la escuela uno es autoridad cuando sabe y cuando uno está apasionado con lo que tiene y ahí sí y realmente ese es un buen momento para empezar a construir esto de lo dialógico no tanto en la escuela primaria aunque sí hay formas de dialogar también ¿no? pero realmente es una construcción donde el otro empieza a recordar lo que tenía lo que viene de ese mundo ideal Steiner decía el pensamiento es del pasado porque son todas representaciones que ya hemos visto ¿dónde las vimos? claro en el mundo de las ideas vimos vimos lo primigenio de todo eso entonces en ese sentido mi idea es tratar de despertar un poco esta idea de poder generar en la juventud lo dialógico y socrático en el sentido de que uno puede saber algo pero trae una propuesta que en el otro tiene que haber una interacción para que el otro pueda redescubrirlo para eso entonces es muy importante el diálogo si no es imposible entonces imagínense un aula con diálogo un aula donde se puede mover donde hay un momento de movimiento y un aula donde además se puede comer claro algunos dirán que malos hábitos bueno uno puede tener pactos puede decir bueno de que manera se puede comer no es que vamos a hacer un banquete pero porque no un niño que tiene algo de hambre pueda comer porque enseguida lo va a necesitar va a dar hambre algunas culturas lo tienen más incorporado cuando se juntan a hacer algo social toman café toman mate hay formas de poner lo digestivo en acción pero es muy importante primero tener una concepción ya es filosófica es decir que conocimiento es algo que no es lineal sino que es algo que se construye que es divergente que parece decir todo otro eso ya es una concepción filosófica es decir no soy yo el dueño de la sabiduría y el otro es el que recibe eso por un lado y por el otro es de qué manera se puede construir mejor el conocimiento y bueno creo que hay evidencia de sobra hoy como para pretender claro es más fácil el monologar y que el otro esté así sin necesidad de poder intervenir entonces bueno mi idea por qué diálogo socrático será porque tenemos que encontrar formas en las instituciones que tienen además ya su estructura académica pero tenemos que encontrar formas donde esto pueda aparecer en un ser humano que como decíamos al principio es trimembrado y que en cierta edad como la juventud está muy preparado y muy necesitado de un conocimiento intelectual profundo es decir el desarrollo del pensar y este desarrollo del pensar tenemos que ver de qué manera se desarrolla mejor pero en este ser que tiene tres aspectos Steiner nos va a decir en lo volitivo estamos dormidos la voluntad está dormida de hecho ahora estoy hablando y estoy pensando cómo tengo que poner mi lengua para que suenen los sonidos en algún momento tuve que hacer el esfuerzo cuando estoy andando en bicicleta o manejando un automóvil en algún momento tuve que poner mucha conciencia en eso después se duerme cuando aprendí un instrumento musical tuve que concentrarme en cómo poner las manos cuando lo aprendí se hace solo eso quiere decir que la voluntad se activa en un momento hay un momento de concentración y luego se duerme es su naturaleza podemos estar todo el tiempo pensando hablamos cómo movemos las manos y cómo caminamos imagínense lo que fue el primer gran esfuerzo que podemos ver en los niños de mantener el equilibrio poner un pie y luego el otro y avanzar y caminar por sí solos un esfuerzo tremendo luego que se duerme ya me hay que hacer más esfuerzo se hace solo automáticamente luego tenemos una parte que está semi dormida tiene nuestro sentir porque nosotros sabemos lo que sentimos pero no por qué claramente el amor ¿no? ¿por qué nos enamoramos? ¿de quién nos enamoramos? pues no sabemos nos enamoramos si sabemos de quién pero no por qué porque hay cosas que no suceden a veces tenemos antipatías o simpatías que pueden estar exacerbadas y podríamos investigar en nuestra propia biografía hay personas que estudian se llaman terapeutas que nos pueden ayudar a descubrir la parte inconsciente de nuestro sentir porque tenemos una parte que está despierta y otra que está dormida por lo tanto podemos decir ensoñado nuestro sentir está ensoñado está despierto pero no está dormido como en la voluntad y después tenemos una parte despierta que es nuestro pensar la vigilia nosotros somos conscientes de que estamos pensando más allá de que quizás tengamos un pensar mecánico pero eso es otra cosa pero entonces este ser humano tiene algo dormido tiene algo que está ensoñado y tiene algo que está despierto y fíjense que interesante porque este ser a su vez entonces lo podemos concebir como un ser humano físico donde aparece este desarrollo del pensar un ser humano anímico con alma donde aparecen todas estas sensaciones de este mundo de sensaciones que no se perciben solamente con los sentidos del cuerpo físico y de un ser humano espiritual donde se puede donde aquello volitivo está tan dormido porque somos totalmente inconscientes de eso y en el pensar o cuando nosotros pensamos somos un ser humano físico totalmente anclado sobre la tierra cuando tenemos relaciones sociales y sentimos somos un ser anímico y la pregunta es ¿en qué momento en la escuela entonces somos un ser espiritual? ¿qué es lo espiritual? ahora se habla mucho de la supraconciencia nosotros le decimos el yo la manifestación de mi proceso de individuación yo soy un individuo único e irrepetible no digo trivala soy individuo no sé no me puedo dividir más soy la máxima expresión de contracción en términos filosóficos los filósofos como Nicolás de Cusa decía Dios es lo absoluto yo soy lo contracto nada más contraído que yo pero entonces para que yo pueda ser un ser humano individual tengo que tener algo que es intimidad no hay que haber algo que yo puedo construir que es solo mío y aquí nos metemos en un mundo nuevo en este mundo del entretenimiento Mark Fisher decía que este mundo del entretenimiento nos ha programado para pensar que no tenemos alternativa más que un futuro distópico entonces nos entretenemos para no pensar en ello pero no podemos manifestar nuestro ser individual que necesita momentos de instrospección en un mundo donde las redes sociales nos piden que mostremos todo lo que hacer si salgo a comer foto de la comida si le doy un beso a mi novio o mi novia foto del beso si estoy de viaje foto del viaje entonces lo que era íntimo los espacios de intimidad ahora son espacios de extimidad en decirlo de alguna manera esto lo lo ha trabajado muy bien lo ha investigado muy bien en Aula Civilia si quieren pueden antropóloga si quieren pueden buscar cosas sobre ella no esto de la extimidad no es decir la pérdida de lo íntimo a través de las redes sociales pero si yo no puedo construir intimidad como se va a manifestar mi individualidad teníamos hace un tiempo la suerte de que por lo menos las muchachas tenían diarios íntimos pero hoy luego surgió el blog para que el otro pudiera leer mi diario y hoy está Instagram por ejemplo para que el otro pueda ver todo lo que acontece a mí muchas veces me han dicho pero ¿por qué no subís fotos? entonces no te fuiste parecida bueno es porque hay una tendencia y esto quiere decir que el otro entonces me valoriza a mí cuando antes yo me podía valorizar a mí cuando antes lo que yo les contaba cuando tuvimos esa clase en febrero si se acuerdan lo esencial era invisible a los ojos como decía el principito y hoy en realidad lo esencial es como el otro me juzga a mí porque la verdad no está más dentro mío ni siquiera dentro de mi propia biografía que puedo investigar sino que la verdad está puesta a través del juicio ajeno el otro me va a constituir con su juicio y entonces para que el otro haga un juicio de valor positivo sobre mí yo tendré que mostrar mi mejor cara en donde este lugar donde el otro me va a jugar en este momento son estos nuevos este foros de juicio anímico que es en las redes sociales y entonces ahí tenemos un gran desafío porque en la escuela enseñamos a pensar mejor o peor que tratamos de hacer en la escuela aparece lo social porque realmente hay espacio de sociabilidad eso está claro uno lo va solamente a la escuela también va a aprender a socializar es decir no solo aprender quiero decir elementos cognitivos sino también elementos sociales y no tendremos entonces como escuela que ocuparnos de este tercer aspecto que es el aspecto individual que es la construcción de la intimidad me voy a dar una pregunta no hay espacios en las escuelas de construcción de la intimidad pero entonces si no podemos construirnos como seres individuales en el devenir de nuestra juventud como se va a expresar el individuo en esta época en este contexto que estamos atravesando entonces si tenemos espacios de sociabilidad quizás no son tan poco suficientes porque los recreos las pausas que tenemos en las escuelas están vistas en relación de cómo mejorar lo cognitivo no como un espacio real entonces quizás yo hasta hace no mucho era uno de los que llevaba la bandera y decir bueno recreos más largos un espacio por ejemplo en los que tienen que quedarse más tiempo en la escuela de un salón de almuerzo porque cuando nosotros comemos ya sabemos dialogamos generalmente otra locura esta que solo los monjes de comer en silencio cuando uno come tiene que dialogar es un acto social comer entonces este bueno entonces generar un patio de comidas generar más recreos porque imagínense que uno en un recreo tiene que ir al baño tiene que correr y jugar tiene que socializar y tiene que comer porque no se puede porque no se puede hablar en las aulas porque no se puede ir al baño cuando no está en el aula por lo tanto todo eso queda comprimido en un espacio que resta la sociabilización entonces bueno ¿cómo logramos espacios de sociabilización para que haya un equilibrio entre lo académico que tiene que suceder y lo social que tiene que suceder pero además este tercer aspecto que sería la manifestación de lo individual ¿cómo generamos en la escuela espacios de construcción de la intimidad? entonces eso no hay pero bueno esos son desafíos que nosotros tenemos que lograr porque en esos espacios de construcción de la intimidad ahí aparecen estos diálogos que el diálogo no es solamente para el conocimiento de la ciencia que es muy necesario sino también para el conocimiento de uno mismo cuando uno pone a un grupo de jóvenes a dialogar entre sí de manera empática el joven empieza a reconocerse en el otro y entonces muchas de las cuestiones que son traumáticas porque tienen una una historia diario gráfica puede subsanarse y no es una terapia es empatizar con el otro es decir es un ejercicio de escucha que se puede lograr pero claro eso implica que la escuela tiene que tener un espacio de responsabilidad físico además y temporal porque eso tiene que suceder entonces ahí tenemos que luchar contra nuestros propios sistemas burocráticos que hemos creado en las instituciones en qué momento es un desafío que tenemos pero tenemos que ver que tenemos un ser humano que tiene tres aspectos que tiene un aspecto en una etapa de la juventud que es el cognitivo que es el social y que es la manifestación del individuo entonces ¿cómo hacemos para que eso pueda desarrollarse? porque si no no va a haber una manifestación del individuo desde que nace lo que nosotros queremos hacer o deberíamos querer hacer en un aspecto ideal es acompañarlo para que su potencialidad se desarrolle ¿qué es una potencialidad? es algo que está latente en uno mismo pero que es potencia ¿qué significa que es potencia? que tiene una gran posibilidad de desarrollo pero podría que no se desarrolle entonces nosotros queremos un ambiente adecuado ¿para qué? para que esa potencia se haga apto por ejemplo una semilla una semilla se hace apto cuando se transforma en planta en X planta la semilla de un manzano es apto cuando el árbol de manzano creció y dio sus frutos ahí se transformó cumplió su misión su designio a lo que vino a ser ser un manzano por supuesto hay miles de semillas de manzano que no esperan que se transforme con el ser humano pasaría algo similar todos nosotros tenemos potencialidades esas potencialidades en un ambiente adecuado se van a desarrollar el problema es ¿cómo hacemos para que eso se desarrolle? Alma ¿quieres hacer una pregunta? adelante sí gracias me quedo pensando en mis alumnos de sí como de 17 años 16 donde efectivamente como que el mundo o su mundo se rige a través de sus socializaciones más virtual que cara a cara les decía que mientras estaban en el salón de clase mandaban mensajes caritas emoticones lo que fuera a alguien que no estaba presente en ese momento y cuando llegaban a casa tenía un turno vespertino en la noche se desvelaban escribiendo mandando mensajes con los que hace unas horas estuvieron cara a cara pero no platicar las habilidades del lenguaje van disminuyendo y entonces también veía yo como interactúan o que muestran incluso a veces tenía una adolescente que parecía que editaba sus fotos para poner tantos viajes como fueran posibles más de lo que incluso realmente podría porque ella asistía a la escuela entonces cuando dices ahora ni siquiera me me preocupo por lo que yo soy o por lo que yo quiero sino por cómo me ven los demás entonces le doy como el poder a los que están afuera y mi intimidad y entonces ahí viene mi pregunta por eso hago esta previo cómo podemos generar esos espacios o sea yo como mi primera pregunta sería para para ellos que pueden concebir hoy por intimidad que para ellos abarca eso íntimo porque hoy incluso las fotos son como muestran de más o la manera en la que caminan o la que se visten etcétera entonces yo decía híjole pues primero habría que entender que ellos hoy en día entienden por intimidad y cómo generas esos espacios reales para que vayan creando ese pues como sanando ese concepto y esa actividad diaria para que vuelvan sí a dejar esa personalidad en el otro sino su juicio propio sí lo primero que tenemos gracias la pregunta es súper interesante porque lo primero que tenemos que ver es que estamos hablando de la juventud pero que no es solamente un problema de la juventud es un problema social digo el uso de las redes sociales es decir esto no es solamente los jóvenes de hecho yo he trabajado con estudiantes sobre el uso de las redes sociales durante un periodo se instalaba una aplicación que pudiera contabilizar solo el uso de las redes sociales en un grupo etario de 14 a 18 años y después replicamos eso en personas mayores de 18 años nos dio más uso de las redes sociales en los adultos que en los jóvenes era más interesante que cuanto más grandes los abuelos usaban más es decir que es algo que nos atraviesa como sociedad no es un problema de la juventud lo que pasa es que nosotros estamos trabajando con la juventud entonces no hacemos esa pregunta y creo que es como los es decir no vamos a no estamos en una cruzada contra las redes sociales es algo que existe que está y que hasta en ciertos casos uno podría hasta escuchar muchas descripciones positivas de que sucede no es ahora el interés nuestro juzgar si es bueno o si es malo pero si como construimos intimidad en este contexto para los griegos por ejemplo tiene varias excepciones pero la excepción que a mi más me gusta y que me parece muy interesante poder profundizarla para los griegos el timo que es una glándula que tenemos aquí ellos llamaban el órgano del alto en realidad el timo es para nosotros cuando somos pequeños nuestra fábrica de linfocitos es decir es nuestro sistema inmunológico aquí va a estar nuestro sistema inmunológico trabajando por eso cuando uno es pequeño hay que tratar de no llenarnos de cualquier tipo de alimentación muy invasiva porque el timo va a trabajar rápidamente y después va a desconocer todo entonces se va a manifestar en alergia pero que busca el timo protegerlo pero para los griegos era mucho más allá que lo físico los griegos tenían una gran a pesar de que han sido los grandes filósofos y los primeros científicos o prescientíficos de la humanidad tenían una visión muy integral entonces para ellos aquí lo que se construía no solamente era no sabían que era el sistema inmunológico pero para ellos había algo que beneficiaba al alma que era lo que estaba allí dentro que era lo y es decir lo que estaba dentro del tipo y ellos llamaban intimidad a todo momento que estaba muy marcado en lo público y lo privado de hecho muchas veces cuando había una condena a una persona se la condenaba a salir de lo público a los tracismos seis meses seis meses fuera sin ningún contacto con lo social para ellos estaba clarísimo que es privado y que es público dentro de lo privado está lo y creo que eso es alguna barrera que se ha desdibujado un poco en nuestro presente es decir que esto sobre todo lo íntimo que es lo que yo puedo cultivar en mí para conocerme mejor y si yo me conozco mejor resuelvo mis problemáticas porque hay momentos de soledad por más entretenimiento y Netflix y todo lo que tenga llega un momento en donde puede haber una crisis existencial todo lo vamos a tener entonces yo necesito saber quién soy yo esa es la pregunta que uno se viene a hacer y que uno tiene que ayudar a sus estudiantes a hacer quién eres tú y quién eres tú más allá de mí porque el problema es que si yo soy un individuo y tú eres un individuo entonces yo soy soberano y tú también es decir somos soberanos y si yo soy soberano todo intento que tengas de convencerme es un acto de colonización estamos justamente hoy en el 13 de octubre entonces realmente no se trata de convencer al otro sino de que realmente pueda asumir esa soberanía la va a poder asumir en tanto se reconozca a sí mismo entonces me parece que aquí el problema que tenemos es un problema de reconocer la propia intimidad y ahí sí entonces empezar a ver pero esto tiene que ser diagnóstico con ellos es decir qué es para mí y qué es para el otro y por qué necesito que el otro me constituya hay que hacer una higiene tecnológica pero tenemos que empezar los adultos el uso del whatsapp que le damos en los trabajos en las escuelas es una locura entonces pero ¿por qué? porque siempre necesitamos el reconocimiento del otro y nos mandamos una foto de lo que estamos haciendo y yo creo que en realidad es muy sanador poder lograr momentos de reflexión pero no siendo Asia la red social como algo malo porque si yo tengo un espacio donde yo puedo contar al otro algo mucho más importante que el viaje que hice pero yo puedo llevar preguntas disparadoras que es lo que hacía Sócrates no puedo llevar una pregunta tan sencilla como este qué es lo que me gustaría cambiar de nivel y hacemos una ronda de respuestas con eso y el primero que lo haga con profundidad va a contagiar al segundo que va a empatizar y entonces esa persona lo va a necesitar después cuando ese ejercicio hace cotidiano subir en la red social algo para que el otro le diga quién es porque esa va a saber quién es el problema es que como no sé quién es quién soy perdón necesito que el otro me diga quién soy y el otro me va a decir quién soy a partir de la interacción es decir el corazoncito me gusta el like ¿no? entonces pero si nosotros reforzamos todavía no es vamos contra hablar mal de las redes sociales que así no usamos todos sino que vamos a construir espacios de intimidad que a mí me den la seguridad tal de que yo no necesito mostrarme sin ropa en las redes sociales para que la tenga no valoración es porque yo sé quién soy yo entonces y además cuando uno se encuentra ese es el tema ¿no? la libertad cuando uno se encuentra y se siente libre es contagioso terriblemente contagioso entonces los demás van a querer yo lo he visto lo he visto en jóvenes es decir no estoy hablando de algo que no que no sea yo me he visto en grupos de jóvenes estos ejercicios que se mantienen durante durante años y realmente el resultado es prodigioso y no por eso dejan de usar las redes sociales pero hay un can significativo ¿no? es decir el joven necesita también tener su red en otros jóvenes no solamente el adulto que le diga lo que tiene que hacer sino que puedan redescubrirse entre ellos también para afianzarse para reclamarse desde un lugar mucho más sano sin que tenga que mediar por ejemplo una una red social o cualquier o otra cosa ¿no? porque también puede ser una sustancia algo que medie para que podamos conocer mejor porque esa es otra cuestión los jóvenes para poder hablar a veces necesitan una sustancia que intermedie entre ellos porque no se animan a hablar ¿por qué? porque no hay espacio porque no es habitual el encuentro para hablar para dialogar entonces sucede lo que sucede por alcohol por lo que fuera pero el problema es que nosotros que somos los educadores no generamos esos espacios para que no haga falta que entre tú y yo algo se tenga que poner en el medio para que podamos conocernos pero eso quiere decir que no han tenido ejemplos de diálogo tampoco porque ¿de dónde lo van a sacarse? entonces creo que tenemos una tarea enorme estamos ya abiertos entonces a rondas de preguntas para que vayamos hacia los intereses de cada uno y no yo pueda traer y contar nada más no sé alma si quedó clarito medianamente que veas preguntas sí creo que llegaron ideas de cómo poder hacer bien gracias por la pregunta interesante estoy aquí invitando a diálogo hola hola tu nombre abriela abriela ¿cómo estás abriela? ¿y tú? muy bien muy bien qué bueno que quería preguntarle alma cómo se reflexiona esas ideas que le llegaron perfecto y si la puede compartir por favor y pues es como bueno como ahora no estoy trabajando como tal en la prepa pero pero en algún momento que me reinserte restarle espacio y y aunque parezca que es como una clase protestante pero sí restarle espacio a quizá alguna algunos módulos o horas en la semana y plantear unos picnics sí fue como lo primero que se me ocurrió porque tenemos unas áreas verdes que nadie ocupa y entonces bueno como la mantita y el porque también a veces ni siquiera les gusta o no tienen la habilidad de sentarse en el pastito y compartir y entonces creo que se juntan un chorro de cosas y a lo mejor para dirigirlo un poco con el tema intelectual que es lo que me corresponde pues hacer como una ronda de preguntas y respuestas pero así como algo más informal primero compartir como el alimento no sé que jueguen que platiquen entre ellos como como que si estuvieran en algún otro lado y ya después solo como no sé recordar lo que vieron la semana pasada algunas cosas básicas y también como doy clase en la tarde noche se me ocurría también como como tardes de café algo así como más románticas como acompañarlos con algún tema con fragmentos de obras literarias así de romance creo que con eso atrapamos más a las chicas por ejemplo este y pues esa parte íntima justo de hoy el enamoramiento es un poco más superficial ya no se escriben cartitas ya no hay como tanto cortejo esas eran como las dos cosas que se me ocurrían para la edad con la que yo trabajo muy interesante me hiciste acordar a varias cuestiones el área del café cualquiera de nosotros que ha sido estudiante debe recordar los momentos en el que se juntaban en el café del campus o en el bar de la esquina en lo que fuera de su universidad de su profesorado que sucedía allí también en la historia en cierto momento en Austria se prohibió el café porque así se gestaban las revoluciones entonces se prohibieron los cafés públicos fíjense y después también me vino a la mente esto del diálogo que en Yera en Alemania había un grupito de 8 o 9 jóvenes que bueno alguno no era tan joven pero los demás sí que se juntaban y que eran consagrados escritores hay poetas Goethe, Schiller, Novalis Humboldt y otros más que ellos se juntaban y decían que juntos creaban mejor y trabajaban mejor y no dijeron no fue cualquier cosa crearon el romance sí sí crearon terminaron con la etapa de la ilustración que venía a imponer la revolución francesa con las árboles y ellos crearon otra revolución que fue la revolución de la pluma de la pluma y del diálogo entonces creo que que eso fue interesantísimo cuando Goethe lo resume muy bien en su cuento La serpiente verde que él dice cuando la serpiente dialoga con el rey de oro y le dice que es más valioso que el oro y la serpiente le dice más valioso que el oro es la luz cuando le pregunta que es más valioso que la luz y dice más valioso que la luz es el dial entonces ahí no está dejando ese puntito pero ellos realmente eran un grupo de entusiastas que a través de las conversaciones de las charlas y después eso se replicaba en las clases de la universidad que después se replicaba en esas charlas esto que quiere decir que uno podría pensar como dijiste vos voy a hacerla que dé las clases de manera o la rebelde o las clases rebeldes pero fíjate que si yo tuve una clase y esa clase se replica en el café algo de lo que se habla en la clase quiere decir que la clase sigue viva en el café o en el momento del picnic o en el momento de lo que fuera si un elemento de así se lleva para ese otro lado entonces eso sigue trabajando entonces no es restar quizás es sumar por eso digo lo mismo que digo si yo dejo que los chicos un poco dialoguen se muevan e incluso puedan comer algo en las clases pero en qué momento aprendes te aseguro que rinde más porque es más cualitativo que cuantitativo lo que sucede pero bueno son experiencias que uno tiene que llevar adelante bueno es que en mi casa trabajo en una escuela subsidiada por el gobierno donde o sea todo eso está prohibido y pues por mucho tiempo lo he hecho como el pues si tienen hambre pueden comer solo levanten solo esto y entonces siempre es así como la maestra protestante ahora estoy en descanso por un año y replanteando varias cosas bueno pero pero no está solamente prohibido en las escuelas estatales yo creo que todas las escuelas está prohibido prácticamente eso ¿no? que lo hace es un poco un innovador entonces pero hay dos cosas que están claras ¿no? el pensamiento lógico ha evolucionado de maravillas es decir es algo que el ser humano ha conquistado eso uno sabe otra cosa que sabemos es que la educación ha fracasado eso no ningún país puede decir bueno salvo quizás Finlandia que está siempre se habla mucho de que la educación en Finlandia ¿no? pero que en realidad general la educación ha fracasado y el conocimiento igual que se ha desarrollado que creíamos que ese conocimiento y la técnica nos hicieron a llevar a un mundo mejor eso fue un paradigma que se cayó entonces es el momento de proponer un cambio ¿no? es decir que lo cognitivo lo vamos a conseguir igual pero que nos falta algo los problemas que tenemos son problemas de relaciones no de conocimiento nosotros no nos podemos relacionar con el vecino Europa no aprende y sigue en guerra Israel un estado occidental en el oriente en guerra es la guerra con el otro con el vecino es decir porque ¿cómo vamos a conocernos a nosotros mismos si no nos podemos reconocer en el otro? entonces son problemas de relaciones son problemas sociales los que tenemos entonces necesitamos educar para eso en las escuelas si no vamos a seguir replicando lo que este mundo está en este mundo está imperado o sea viva la rebeldía entonces en ese caso alma porque uno lo hace con esa convicción oye Hernán a mí me viene esto o sea yo sí tengo un tema con la tecnología pero ahora reflexionando desde este enfoque que tú traes ¿no? o sea si está pues está ahí ¿no? y cada familia decide cómo cómo usarla y yo no sé si sabemos o no usarla porque claramente para mí es como muy estar en el afuera o sea en las redes sociales y este tema es como allá estoy ¿no? lo menos alejado de mí que se pueda esa es en mi opinión ¿no? y entonces sí veo como este vicio como tú dices ¿no? somos los adultos quien ponemos quizá el ejemplo quizá no pero o sea cómo invitas a los adolescentes o sea desde tu punto de vista desde tu visión que traes de este trabajo con los adolescentes o sea cómo los invitas a que tengan no un contacto cero pero algo más alejado quizá no sé cómo plantearte esta pregunta ¿no? o sea que no estén tan ahí yo lo entiendo creo que esto es algo que además primero tenemos que entender que es algo creado por nosotros los seres humanos y usado por nosotros nadie nadie nos ha amenazado con que si no lo usas por lo menos en nuestra cultura ¿no? en nuestras culturas es obligatorio usar el bueno porque hay puntos de valoración y si no lo llevan no saben dónde está ¿no? se usan como sistema de control y un poquito vamos hacia eso también ¿no? pero ya es un tema quizás más profundo es el modelo chino que quiere importar Occidente pero me parece que 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 el tema es bueno eso está eso va a seguir estando con nosotros de hecho ya nuestro dinero es prácticamente virtual así que lo tenemos que usar hasta como billeteras virtuales pero me parece que lo que podemos empezar a hacer de hecho creo que es lo que tenemos que empezar a hacer da muy buen resultado es por ejemplo generar encuentros y encuentros y salidas por ejemplo una salida a un lugar agreste donde no se una de las posibilidades es bueno no se no se puede llevar teléfono porque va a tener una experiencia diferente y va a haber resistencia protestas pero enseguida se van a olvidar incluso a veces uno se puede ir a lugares donde los pueden llevar y vas a ver que lo usan menos ¿por qué? porque la juventud de hoy ha perdido muchas de las formas diversiones y juegos que antes hacíamos y que eran cotidianas porque no las han vivido uno tiene que tan solo traer algunas cuestiones de dinámicas grupales o de juegos y enseguida se olvidan de teléfono son tigres de papel realmente creo que lo podemos ver fácilmente si uno realmente se compromete y decir bueno pero claro tengo que planificar algo diferente tengo que generar encuentros encuentros interescolares mucho deporte que también está haciendo falta salidas y estos espacios de diálogo internos en la escuela llevarlos afuera que hagan eso muchas cuestiones en donde eso pasa a tener un segundo plan yo he llegado a ver también por ejemplo fiestas en donde los jóvenes pueden realizar una fiesta donde una de las consignas es que no puede haber alcohol se divierten igual y dicen wow me pude divertir sin tomar alcohol sí claro que se puede entonces eso no quiere decir que uno tiene que decir no no tomes alcohol porque el joven lo va a hacer igual pero simplemente demostrarle que hay otros caminos porque después ellos se van a ir a hacer su vida pero bueno si tuvieron una experiencia en donde eso no fue lo primordial uno ya sabe que plantó esa semilla hacia lo que sería una forma de relacionarse complementaria a lo que está usando ahora porque no es para que lo deje de usar porque no lo va a dejar de usar el teléfono porque la sociedad hoy está tecnificada y digitalizada decía está para el dinero pero entonces yo le voy a mostrar otras formas de relaciones humanas porque lo que está en juego acá es si el ser humano quiere seguir siendo un ser humano es clarísimo para ser un ser humano tengo que ser cosas humanas como no relacionarme con el otro alguien levantó la mano no sé si está bien la respuesta sí muchas gracias de ahí puedo partir de no estar imponiendo claro claro bueno pero igual un momento para cerrar si hay muchas legislaciones en países que se están dando cuenta que el uso de la tecnología es nocivo para los jóvenes y entonces en las escuelas no se puede usar o sea hay legislaciones que yo no tengo que acordarse de esas legislaciones y decir muchachos en las escuelas no se puede usar claro que los docentes son los que no quieren usar pero o dejaros que los usen pero si ¿por qué están diciendo que no se pueden usar? porque ya se está viendo que hace un daño un daño que antes pensábamos que podía ser solo neurológico que ahora es una cuestión asectiva muy fuerte un daño anímico pueda causar entonces creo que vamos a llegar en un no muy largo plazo a que este uso como decimos con el tabaco que antes el tabaco estaba a todos lados y se pudo lograr un marco legal donde se dispusiera no la prohibición pero sí el uso en lugares más adecuados creo que esto va a ser igual en algún momento vamos a lograr incluso segundo objetivo sería hacer plataformas éticas pero por lo menos que si estos espacios eso no tenga que estar como las escuelas y ahí tendríamos una higiene interesante imagínense cinco o seis horas sin usar porque ahí estamos hablando de adicciones es otra cuestión la adicción al uso de interés bien ahí en el grupo ¿quién quiere hablar? sí por aquí me acordaba de que existe un movimiento no sé si alguien más ha escuchado hablar de un movimiento offline y se trata de que te invitan a una reunión no sé si en verdad debe hacer esto porque es como supuestamente secreto te digo una invitación así como ven a tal día a tal hora a esta coordenada y trae un objeto que te guste y un libro y la invitación es a ir y a estar sin que tú sepas a desconectarte la primera regla es offline sin celulares y se cree el espacio para dialogar para leer para jugar y y también para comer tengo entendido que también es como un movimiento así como del estilo como como un restaurante como una zona clandestina y la idea es que la persona no sepa que esta invitación es offline porque a veces me contaron la experiencia de una persona y después comentaban hay espacios igual de de ya poner conceptos sobre la mesa y conversamos sobre esta cosa y decían si me hubiesen dicho que esto era sin celulares quizás yo no hubiese venido porque tengo un problema con el uso del celular y no hubiese estado dispuesto si lo hubiese sabido de antemano por eso decía que no sé si es bueno haberlo contado pero existe como un tipo de movimiento que está como para en ese camino de lo que estamos conversando si si hay muchas muchas buenas maniobras e intenciones que se están haciendo me parece que tiene que ver con esto que nos estamos dando cuenta que no es una lucha contra la tecnología yo lo quiero ponerla a repetir porque es algo que hemos creado y que tenemos que aprender a usar pero si entonces tenemos que complementarla con algo para no perdernos en la en la en el pensamiento mecánico y esto produce una adicción que esto está también es una problemática muy fuerte sabemos que las adicciones van de una a otra entonces si uno tiene que el poder realmente salir de ese estado tiene que ser un trabajo muy profundo pero bueno creo que también es lo mismo si nosotros no empezamos a poner las manos en en la masa de lo que tenemos que hacer y co-crear va a ser complicado nos vamos a decir qué mala que es la tecnología si fuera tan mala ahora estaríamos reunidos aquí entonces tienen posibilidades maravillosas el problema es el uso que nosotros hacemos y como nosotros también somos nuevos en el mundo digital y además hay una intención de mayor uso porque esto genera valor las redes sociales generan un valor ¿cómo lo generan ese valor? bueno la publicidad emergente es decir porque nosotros hemos pasado de una sociedad industrial donde uno se ha conservado la lógica de mercado es decir hoy ya no es lo más importante en la producción por supuesto es importante pero antes era mucha producción había que tener hoy hay otra forma de generar valor y otra forma de generar valor es transformándonos a nosotros ya no en consumidores sino en objetos consumidos es decir hoy los consumidos somos nosotros como nichos de consumo nosotros por ejemplo estamos todos aquí hablando de educación y nuestro algoritmo debe tener muchas cosas de educación entonces lo que hacen las empresas de la tecnología es vender el nicho de consumo por ejemplo hay que venda un producto relacionado con la educación es decir nos venden a nosotros como consumidores y para eso necesitan que estemos en las redes sociales y para eso necesitan que estemos con publicidad directa y emergente es decir que aparece y desaparece y cada vez que esa publicidad aparece se le llama impresión y esa impresión genera una ganancia para el dueño de la plataforma donde aparece esa impresión y la empresa paga por la publicidad entonces nosotros todo el tiempo en el uso de las redes sociales generamos valor y eso es interesante también con los más grandes dialogar estamos siendo usados para generar un dinero y no se nos paga nada pero nos quieren tener ahí usando las redes entonces pero son gratuitas entonces es hay algo también no te cobran por estar en Instagram por ejemplo ¿por qué no te cobran? y no te cobran porque por otro lado ya estás pagando con bueno es muy interesante es un mundo súper interesante pero también tiene que ver con las lógicas del mercado que hoy estamos viviendo y que también hay que aprender con los jóvenes a que ellos entiendan que esto es así ¿no? porque estamos hablando de para mí el punto más problemático y álgido son las redes sociales porque realmente después la gran mayoría de la poder hacer es analfabeta es decir no saben usar un Word o un Excel como mínimo ¿no? un PowerPoint digamos estamos hay que enseñarles a usar eso ahora las redes sociales las saben usar todos y saben vamos a hacer un Reel y saben un montón de cosas pero en lo que sería para la construcción del conocimiento o para poder conseguir un puesto laboral es como más complejo se usan los sábios entonces hay una suerte de analfabetismo digital en ese sentido pero ¿por qué? porque lo que importa es que usemos los dispositivos para las redes sociales porque esas sombras que generan el valor y cada vez más creciendo pero por otro lado como les decía tienen una posibilidad maravillosa estoy a 12.000 kilómetros de ustedes y estoy hablando con ustedes entonces hay que poner eso también en la balanza es decir esto lo hemos creado los seres humanos y nos da estas posibilidades pero trae estas problemáticas con sí entonces no lo voy a combatir pero tengo que ver qué voy a hacer para ayudar a estos jóvenes en este nuevo mundo que es nuevo para todos nosotros Víctor ¿querés hacer una pregunta? no nada más mis dos centavos de aporte es que virtual y virtud vienen de la misma raíz etimológica y que la máxima del mercado con los jóvenes es que cuando algo es gratis el producto eres tú sí sí totalmente sí 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 además también es que en la vida nada es gratis ¿no? es decir alguien paga eso hay que saberlo cuando nosotros realmente estamos convencidos quizás de la gratuidad de ciertos servicios bueno eso se paga igual hay que tener esa conciencia por ahí una cosa es el libre acceso y otra cosa es la gratuidad alguien lo hace ¿no? y sobre todo la educación la educación está uno piensa que la educación en las escuelas privadas por ejemplo está tan mal paga porque está este concepto de que la educación no vale porque tenemos esta idea que la educación es gratuita la educación tiene que ser paga y bien paga para los docentes ¿no? es decir pero eso no quiere decir que tenga que limitarse el acceso a los estudiantes hay que encontrar el equilibrio así ¿no? este pero creo que que como tú lo dijiste si son gratis alguien lo está pagando y quizás lo estamos pagando nosotros sin darnos cuenta algo también que es muy interesante es poder llevar a la conciencia sobre todo para los más grandes esto que les decía se puede hacer como una especie de diario de autoobservación en alguna materia excursión címica lo que fuera ¿no? por ejemplo ciudadanía que hacer como un registro de qué me pasa cuando ni siquiera cuando uso la tecnología sino cuando este por alguna situación me distraigo ¿no? puede ser por el uso de la tecnología o por otra cosa ¿y qué me pasa? ¿no? ¿cómo me siento después de que lo hago? obviamente van a caer la tecnología ¿no? porque la mayor parte de la evasión hacemos a través de la tecnología entonces tratar de que ellos puedan hacer un registro propio ¿no? que uno les diga todo ese tiempo que perdiste haciéndolo y cómo te sentiste sino que puedan realmente trabajar cómo se sintieron internamente con este diario de registro y con ciertas normas y pautas y por ejemplo que dure 15 días y al final de eso ver los resultados entre todos y eso me ayuda a tomar conciencia porque tenemos que tener la claridad de que como todo en la juventud no es una cuestión de decir lo que está bien o lo que está mal sino que puedan realmente mediante su propio camino descubrir qué es lo que pasa con unos y también estar abiertos a que nos sorprendan ¿no? como uno se puede sorprender que los adultos usamos malas realizaciones que los jóvenes y que si a mí me lo decían no lo hubiera creído por lo menos en ese área esa muestra que yo tomé fue así yo le quiero decir que sea en todo lado pero bueno es bastante volátil creo que entonces estar abiertos a los resultados que ellos nos cuenten pero creo que se puede es como eso ir tomando conciencia como si nosotros mismos tomamos conciencia con tranquilidad pero sabiendo que hay construir esos espacios porque aquí lo que tenemos que tener en claro es que lo que queremos es formar algo que se se tiene que empezar a transformar en la adolescencia que es el templo de la intimidad ¿no? eso tenemos porque ahí se manifiesta el individuo entonces nosotros queremos que el otro sea un individuo que no sea algo de la masa es decir eso que ya esté que sea que sea esa unidad ese átomo que átomo es lo mismo que individuo ¿no? que no se puede dividir entonces es ese ser que se puede manifestar y que va a ser lo que tenga que hacer en su vida más allá de esa expectativa pero solo lo va a ser si se reconoce a sí mismo y entonces trabajos para reconocer para la construcción de la propia intimidad después eso es lo que nosotros podemos hacer después si el otro la ciudad semilla que es potencia llega a ser alto o sea no nos corresponde a nosotros nosotros lo que nos corresponde es generar el el ambiente adecuado para que se pueda manifestar lo que se tiene que manifestar eso se trata en la educación no de introducir conocimiento claro por supuesto que conocimiento y académico lo académico tiene que estar pero es más allá de eso un docente hace más allá de eso por eso está esta idea de el diálogo socrático es decir es la construcción del diálogo para que en el otro pueda surgir su propia sabiduría que tiene que ver consigo mismo para que no tenga que venir otro a decirle lo que tiene que hacer claro no es un camino fácil a Sócrates ya en aquella época le costó la vida que Sócrates lo condenan a muerte por corrupción de menor la corrupción era ayudarnos a que descubran su propio pensar además en una época donde decía más allá de lo que los dioses puedan decir por el oráculo puedan decirnos de lo que tenemos que hacer porque en esa época el oráculo cuando uno tenía que hacer una pregunta sobre una decisión importante de su vida iba al oráculo y el oráculo daba la respuesta en Sócrates lo acusan de impiedad de crear sus propios dioses él decía hay un daemor un daemor después de la palabra demonio pero un daemor como un ser que me ayuda a a tomar mi decisión era como un yo superior que tengo que ya no necesito entonces el oráculo y surge de mí mismo de mí mismo surge una respuesta dice bueno eso le costó la vida pero bueno en homenaje de sus enseñanzas creo que todavía tenemos un lindo camino para hacer y la construcción del diálogo para que nazca para que hace un parto de conocimiento de sí mismo es una de las visiones que tenemos en la educación no es solamente reproducir conocimiento y que estén 50 minutos en silencio escuchando lo que yo traje para decir no se mueve nada en el otro y uno tiene que tener la clase entonces programada para que eso tenga que suceder y a veces no sucede nada como puede pasar a mí ahora que sería bueno estoy esperando que alguien haga un comentario y nadie lo hace y bueno si eso tiene que ser así tiene que ser así pero uno en el espacio lo tiene que dar porque a veces creemos creemos que la clase perfecta es la clase donde nos pasó como decimos no voló ni una mosca esa no es la clase perfecta esa es la más imperfecta yo tengo un comentario sí es como bueno me trae como una reflexión como como madre y como docente en alguna vez que estuve dando clases con jóvenes y creo que a veces tenemos como diferentes perspectivas ya que nos toca a nosotros como ser padres y tener como a nuestros hijos preadolescentes adolescentes a que al mismo compromiso que tenemos como docentes porque si bien existe una buena intención para los alumnos el trabajar con nuestros hijos también es es como es es parecido pero no igual entonces es mi reflexión va en el sentido de justo lo que tú decías sobre la higiene tecnológica y demás ¿cómo podemos estando en el área como docente hasta dónde podemos llegar y hasta dónde podemos llegar como padres ¿por qué? porque porque como padres pienso yo cuando ves la realidad en en cuestión de que la mayoría por ejemplo de los compañeros de tus de tus hijos usan estas redes sociales y tú tratas de ser impositivo o tratar de tener el uso lo más que se pueda y a lo mejor de crear estos espacios para los amigos para los jóvenes que son compañeros de tu hijo o hija sería como algo a lo mejor más como más directo que incluso el trabajo como docente porque el trabajo como docente pues a lo mejor si te vas como una vez sales al café una vez al mes pero ahí quedó o sea si hay como un cierta llega algo en el ánimo del del joven pero si no hay una secuencia y si no hay como una como un soporte de parte de las familias o de los padres pues también es como trabajas en contracorriente entonces mi reflexión va como en este sentido ¿no? ¿cuál es nuestra función como papás? ¿cuál es nuestra función? ¿nos apoyan familias? ¿y cuál es nuestra función como docente? o sea nuestra responsabilidad hasta donde le llega está bueno porque en realidad cuanto más individuos seamos menos vamos a congeniar en todo con los demás entonces hoy nos encontramos con personas que pueden regalarle a un niño de dos tres años una tablet pensando que es lo mejor yo considero y tengo esta consideración muy este asentada que es nocivo para un niño de esa edad y para bastante más adelante es decir y uno puede recurrir a ciertos estudios que verifican ¿no? lo nocivo que puede ser la y la experiencia que uno puede tener como docente ¿no? de ver qué pasa con después el movimiento sobre todo en niños que han estado sometidos a estos impulsos neurosensorios porque realmente cuando uno está frente a la pantalla tiene impulsos neurosensorios ¿no? y después aparecen estas dificultades para caminar dificultades para hablar dificultades sociales para relacionarse ¿no? pero bueno más allá de todo eso el otro padre tiene toda la libertad de regalarle a su hijo mientras no haya algo que lo prohíba inadaptable ¿no? es decir nadie si el padre es ignorante de que eso es nocivo es como en la edad media que los niños tomaban alcohol ¿no? es decir bueno después se dijo esto es malo para la salud bueno entonces mientras no haya una conciencia de eso vamos a encontrar con diferentes situaciones entonces va a haber padres que dicen yo creo que por recomendaciones médicas por experiencias de docentes por incluso mirando lo que hacen los propios este gerentes y dueños de las grandes empresas tecnológicas creo que mi hijo hasta los 12 años no debería usar un ¿vale? sería por inteligente porque ellos a sus hijos no se los dan entonces bueno entonces uno podría llegar pero se va a encontrar con otro que no y entonces quizás por la mayoría que no entonces tu hijo va a tener 12 años va a decir ¿por qué yo no puedo usar un teléfono? y después puede pasar también el efecto contrario ¿no? que después esté obsesionado mucho cuando lo pueda tener o que se esconda para usar un teléfono ¿no? digamos eso es como delicado creo que lo que nosotros a lo que nosotros tenemos que ir cada vez más en realidad porque si nosotros vamos a hacer si nuestra idea o nuestro ideal es la construcción del individuo el individuo es aquel que no piensa como yo necesariamente entonces vamos a tener que pasar la sociedad a la asociación es decir yo me asocio con aquel que quiero construir a través de nuestras individualidades entonces tenemos que crear comunidad y por ejemplo tenemos que crear comunidad docente ¿no? es decir los docentes ¿qué pensamos respecto del uso de la tecnología? entonces vamos a tener que movernos por comunidad y dialogar con los otros padres ¿qué pensamos? y no nos va a quedar otra y no estoy diciendo rechazar lo diferente sino trabajar en pos de los intereses comunes de nuestras propias iniciativas y no nos va a quedar otra en el futuro que eso entonces va a estar y seguramente va a haber personas que van a decidir que la tecnología tiene que estar en su tipo desde el nacimiento y otros que van a decidir que no pero bueno no nos va a quedar otra que movernos en las comunidades con las que nosotros nos sintamos que nos podemos desarrollar mejor como individuos después nuestro hijo cuando tenga la edad suficiente va a poder decidir por sí mismo porque va a hacer un individuo lo que quiere hacer pero creo que es un dilema que estamos atravesando pero no se trata de imponer al otro un invenciamiento es decir hay que terminar con eso la humanidad se debería terminar con eso porque si no va hacia un callejón sin salir es muy difícil pero bueno es un desafío interesante gracias por haber llegado hasta aquí y si quieren profundizar acerca de la filosofía en general y de por qué pensamos como pensamos en particular los invito a adquirir mi libro hacia la filosofía de la libertad disponible en Amazon y en Mercado Libre todos en el año perdón y en la psicóloga vamos a empezar contribuyendo a mí Gracias.